El abogado pateador está en la casa Son los hermanos Corioto Que se ve Y mira Alex lo que te traje Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana Si, se va a poner chingona Porque si, ustedes lo han visto Le pega y le pega y le pega y la mete donde sea Pero se me hace que son como 400 mil tomas Y aquí vamos a ver de que cuero salen más correas Le dicen el abogado pateador Y se llama Jorge León Así es El abogado pateador está en la casa Completamente feliz Nos sentimos muy bien Solamente creo que hay una persona más en el mundo Que entrena más que nosotros esta pendejada Y es este señor Así es Así es Alex Pero como bien lo dijiste Y como bien se lo dices a tu auditorio Hay veces que me tardo 4, 5 horas o 2, 3 días Y solo subo la que entra obviamente Como yo en mi Instagram Si, claro, tramposo Es un honor para nosotros Está aquí Hugo Tiene la calidad del mismísimo Diego Armando Maradona La misma panza, la misma zurda Tiene todo para competir contra ustedes Para los que no creyeron Que la chupen Que la sigan chupando El clavadista coreano Es Israel Es Israel Tenemos un extranjero Viene de Corea Y tenemos por allá Víctor Müller Que se está cambiando unas palabras Víctor, ¿quieres decir unas palabras? Llega y se cambia ya al último Todo bien Gracias por la invitación Vamos a romperla durísimo Así que estamos ya completos Y allá está Arian Le dicen El mago del cuerpo humano Él si está muy mamado Véanlo Que macizo Tú traes mamados Yo también Pero de él Culichita Aquí andamos amigos Oye nada más tengo una pregunta Si eres abogado de verdad No Si soy abogado Pero más o menos Chucho Dom está en la casa Abogado Aquí andamos con todo Exactamente Pelícano y toda la onda No es de básquet ¿Verdad? No Se equivocó de deporte Manu Negrete Venga yo no estudié derecho Pero aquí estamos Venga con todo ¿Qué estudiaste? Pero yo traigo la de la universidad Y otro que ya le está bajando a la panza Le está subiendo la chichis Buenas tardes mi banda ¿Eh? Tenemos con queso Papá sí traemos con queso Ahí hay otro mamado El Pérez oficial Y también está El maestro de la tinta Perdón Conductor de hoy El tiro al ángulo de la muerte Sí señor Es el papá de Xuxo El papá de Xuxo El papá del Xuxo Ese güey lo vimos practicar Si trae técnica Nuestro Xuxo es un volado ¿Es un volado? Parece que le va a pegar mal Y ahí ves que en efecto le pega mal Y ahí ves que le pega Estuvo cerca ¿no? Estuvo cerca Estuvo cerca Ese pedazos es un buen tiro Sí fue un tirazo Los dos Se contagió Hugo Hazlo por tu jefe güey Hasta de rojo Venga Xuxo Es el color favorito de la familia Siempre Duelo de greñas Duelo de cabellera Duelo de pumas Y la cagó No es cierto No Ese güey Creo que es el único Aficionado al Necaxa Que existe actualmente Jorge León ¿Quién es el Necaxa? ¿Y por qué no es? El Necaxa no existe Son los papás Duelo de copete Duelo de copetines No No trae nada No Y viene el Pérez Nada Duelo de mamados Que se vea Duelo de mamados Que se vea Duelo de mamados No se vayan No mames güey Yo nada más veo Que están hablando Duelo de mamados No se vayan Casi la mete Arián Es puro aire Venga Arián Te veo hinchado güey Lo bueno del Pérez Es que se inyecta En las pompis En las chichas En todas partes En todas güey En la nariz güey Velo nomás La verdad Las cosas como son Ya están haciendo Cuatro rutinas El mamado de blanco Huevos Repeticiones Todavía no entra ni uno Se ve que Estamos apenas calentando Ahorita va a entrar uno Vas a ver O no Hugo Aquí está Hugo No mames Casi la mete Mira no más Víctor Soy Ra El tiro Son los hermanos Corioto Son los hermanos Corioto Son como clavados Sincronizados Los dos al ángulo Ahora sí La rayuela del purgatorio Venga vamos a ver La rayuela de la muerte Del ángulo infernal De los tiros asesinos Un poquito de huevos Nada más ¿Quién tiró? Pero bien Participa bien Este es el más puro estilo Punterazo Este es el donde tú Te desempeñas chingón Enséñales Cómo se hace esto Pero no se balea Con rebote Y ya quedó ahí En la línea Ah ese es buen Alex Venga como Como en el golf Hugo Y lo vas a dejar más cerca Ah que buena Hugo Eso es Hugo Eso es Hugo No no Así le toca Le toca Pérez Pérez adentro del medio círculo Venga Pérez Que es un círculo Ah si es buena Sí se pasó Sí se pasó Pero era buena Ese backspin Elimina a tu compañero Oye Oye Buena 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 Muy bueno Venga Los coreanos Aquí van los coreanos Espérame 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 Eso irá No ¿Qué pasa Vamos a ver Vamos a ver A ver No mames No Si está más cerca Estamos de acuerdo Puta para nosotros 1-0 Primera ronda Primera ronda Primera ronda Vamos perdiendo Ah la misma Perro La misma perro Mira nada más Mira nada más Muy buena Papá de Xuxo No Muy fuerte Está muy fuerte El papá de Xuxo Demasiado mamado Pero casi Era buena Tírale El hijo Mijotito Esa es Lo vas a acercar Muy buena Cabrón Esa si es jugar Como A tres bandas Si señor Demasiado mamado Demasiado mamado Es que están muy fuertes Pero mira Ahí va a agarrar la curva Agarró la curva Ay wey Ah ese es buen Alex Venga saca esos dos Vic Saca esos dos Dos papi Se acabó la ronda Dos a cero A ver si avientan Ah ¿Ya ha pasado una grabada o no? Grabaron esto Grabaron esto Venga Xuxo Pásenme un CD Venga Xuxo Y Manu Se pasó ¿Quién va? No no mira Que bonita Que bonita Que bonita Creo que ahora si No eso es Si señor Guau Vengan ¡Sácalos! Sácalos A la virgen Se fue ¿Lo vas a acercar? No va a acercar No va a acercar No va a acercar No va a acercar ¡Punto para los famosos! Tiro con barrera del infierno Hay que asegurar... ¡Pérez! ¡Eso! ¡Muy bien, Pérez! Estás bien pendejo Y ser pendejo es más divertido Vamos a ver... ¿Ahí está? ¡Ah! ¡Sí señor! ¡Y va al ángulo! ¡Sí señor! ¡No! Mira mi Carlos Salsido con retención de líquidos Échale Carlitos ¿Es Carlitos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Punto! ¿A poco te apantalla? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Olé! 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 ¡Gambio! 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 Venga Popopopoporki ¿Contra qué quieres? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Eso es todo amigos? ¡Sí lo es! El marcaray es Spider-Ham Se dijo perdido, Shushu ¡Es esto perdido! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Pero! ¡Usted no aprende, verdad! ¿Un toquecito mago eh? ¿Va la testosterona humana? No, no mames mago No, mamá, lo dejaste como tú, sin huevos. Yo tampoco te lo digo. ¿Viste, güey, cómo se multiplica, Shushó? O, mamá, se multiplican, güey. Cada choque salen dos. Cada choque salen dos. A huevo, Venom. Venga, Mago, saca la casta, Mago. ¡Sí! ¡Esa fue la técnica! ¡Venga, Manu! Cada vez se hace más para atrás sin la meta. ¡Qué buen toque, Hugo! Cinco, cinco. Está de huevos, pinche Hugo, con panza y todo. Venga, Hugo, el seis, tres. Saca la casta, por favor, Hugo. Ahí está. ¡Ah, golazo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Golé, golé, golé, golé! ¡Gabrio, rabio! ¡Golé, golé, golé! Se fue para arriba Oye papá, ¿y qué me va a pasar en un futuro? Se te va a poner la barba blanca Es el proceso Es el proceso Pero está toda madre ¿Sí me quedo con mi esposo o no? No, 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 abandónala No, madre Bien, pateador Mano, están dando una madriza en esta Otra vez duelo de coreanos No mames Duelo de coreanos Jugaremos Muevete luz verde Venga, Iroh El 8, el 8 Vas a ver, puto Vas a ver, puto Por arriba, Iroh Ahí está Oye ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Cuando tatúes a escárraga nos hablas, wey Uy, casi va a ventar el de dos Bien Bien Chocacagua Jugaremos Muevete luz verde No Lo mató Lo mató Lo mató Desnotó la cabeza El tiro al ángulo giratorio del aro que se mueve por las llamas del multiverso Él le pega más bonito Él le pega más bonito Yo creo que este se fue Yo creo que este se fue Seguro Seguro No No El pateador ya no es lo de antes No, ya no No Ya no Ya no es lo que solía ser Ya tiene más pinta de expateador Ya la mame, ya la mierda Por favor, dígale que no mame, no? Saludos a despacho No, mame Pinche perito, wey A ver, revísenlo Revísenlo Déjenme ver Que me dejen ver, hijo de Valvo de Manu Negrete Hijo del señor Negrete Con mucho dinero Con todo Ay, cabrón Manu Manu Le dio con todo Ay, lo malo Wey, porque lo giro muy verga, wey Che, perro Bermúdez No mames Chucho Ramírez Se pongo a imitar ya Gool Olé, 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 olé Cambio, cambio Olé, olé, olé Metenle una putiza, wey Metenle una putiza ¿Qué ha pasado, wey? Perro no come, perro ¿Qué, wey? Me rompió el brazo Quedé como el chucho ¿Cómo te trató la legarreta? ¿Cómo estuvo los juegos del calamar, wey? ¿Sí ganaste? Ay, perro Ferro Se le bajó la presión a mi jefe Quedamos Nada Quedamos Jugaremos Que no Hola Estamos Vamos No hay gol No hay gol Y era mucha belleza Tanta cagada junta Y era mucha belleza Tanta cagada Val nunca de oro Gol No sé Es que Hace un ratito he pensado que se había entrado No sé Olé, olé, olé Cambio, cambio Olé, olé, olé Campeón Cristiano da el mamado Y el Pérez Duelo de chochos Duelo de chochos Qué tiro Venga, venga Pérez Venga, saca esos anabólicos Venga, venga, venga Pérez Ay, papá Ay, colocación, colocación No, eh Qué buen chocho Tirándose la onda ya, chirris Hacen mucho cuerpo pero Cuando les toca hacer cara Uy, este pinta que se cae Es que tiene tanto músculo que no se aguanta Te, tu GOOOOO Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Cambio, cambio Olé, olé Aquí viene el nuevo changer Y mira Alex, lo que te traje No sé cómo lo quieran usar este ¿Ya viste cómo va? Ah, arriba del letrero, claro Adentro, a la caja, digamos A la caja O sea, que caiga Ah, no era Laro No era Laro Está fuertísimo Casi entra otra vez Olé, 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 olé Es un youtuber pateador Si no es este Les dije Les dije que está muy atrás Está muy atrás Que tome De hecho es de entier Lo guardé para este momento Olé, 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 olé ¿Cuál es el abuelito de Heidi? Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé A ver, ahí estás Eso Eso lo aprendió en un vals Lo aprendió en el vals de su prima Era bueno ese Olé, 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 olé Oh man, que paso en mi Mike Tatuate en tus brazos, soy zurdo Recuerda que eres zurdo No se pasen de verga, a ese güey le gusta ir mucho a las terapias de relajación, porque ¿Lista? ¡Sí! ¿Ves? Relájate un poco, pero... Y quedó. ¡Ese güey se va a desarmar! Ese güey se le va a zafar el pie, ¿no? Si entra la bola o la pierna... Cuenta. Va, va. Va Freddy Krueger. ¡Qué güey se duele! ¡Sí! ¡No mames! 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 ¡Vámonos pronto! ¡Ya sabrá el español! ¡Sí! ¡El español! Jorge León, por favor, dímonos dónde te podemos seguir y qué es lo que vas a hacer este año, ahora qué deporte vas a entrar. Pues igual, el fútbol americano si puedo patear, ya que aquí este patee bastante culero. Seguimos intentando. Seguimos intentando el americano. Díganos en las redes sociales. Abogado pateador. Díganos, por favor. Arroba victor punto repre. Bucate punto coma. Y usa punto com punto coma. Y bueno, también nos despedimos de el Corea del Sur. Gracias, amor. Grandes tatuajes, si le entiende al español para que les haga tatuajes chidos. También está mal una. Arroba Tom, guión bajo Cruz. ¡Esper! Granza banda, gracias por la invitación, como cada uno. Bueno nos vamos muchachos, no sin antes, el castigo de la muerte. Ay como que se me salió algo. La cagó, se tiene que poner ¿no? Por pender. Están todos huellas. ¡Suscríbete al canal!